Queridos, casi comienza porque soy mujer y en esta ocasión estaremos hablando sobre estimulación temprana. No se lo pierdan, los espero porque soy mujer. Queridos, casi comienza porque soy mujer y estaremos hablando y analizando qué es lo bueno, lo malo y lo mejor que nos trae el 2023. No se lo pierdan porque soy mujer. Queridos, casi comienza porque soy mujer y en esta ocasión el tema es salud bucal en toda la familia. Los espero porque soy mujer. Queridos, casi comienza porque soy mujer y en esta ocasión el tema es por qué cambiar nuestra relación con nuestras hijas cuando ya son madres. Los espero, como los temas siempre, en porque soy mujer. Gracias. Gracias.